Hola, buenas, ¿cómo están ustedes? Aquí le habla su servidor, el Pastor Oscar Oscar. La palabra que le tengo para hoy es muy simple y sencilla. Después desarrollaré un mensaje basado en el contenido de lo que le voy a decir hoy. Lo primero que nada, el llamado es de tener un corazón puro. Nosotros triunfamos sobre las tribulaciones. Todo depende de nuestro corazón. Debemos de tener un corazón sano. Pedro nos habla de que nosotros hemos sido llamados a una esperanza viva. Y en el medio de nuestras tribulaciones, el mundo, obviamente, está, vulgarmente se dice, está patas para arriba. En todas partes donde volvemos a la izquierda o a la derecha, hay problemas, hay tribulaciones. No solamente nuestros seres queridos, nuestros familiares, las naciones, pero también nosotros mismos estamos en tribulaciones. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a una sola cosa, que nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos que arraigarnos en Cristo Jesús, porque es el que nos va a dar la fortaleza para enfrentarnos a todas las adversidades de esta vida. Tenemos que crear esa fundación sólida sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Por eso los llamo a tener una esperanza viva y que la desaten, amándonos los unos a los otros. Pero ¿con qué? Con un corazón puro. Que tengamos un corazón puro. Que tengas un corazón puro para podernos amarnos como Cristo nos amó. Para poder amarnos los unos a los otros. No solamente a nuestros seres queridos, o a nuestros familiares, o a nuestras amistades. Estoy hablando del mundo. Tenemos que amarnos, porque sí, el amor es el que va a sanar los corazones de la gente. Entonces, les quiero decir, tengamos un corazón puro. Busca tener un corazón puro. Busca tener una mente sóbria. Una esperanza viva que se desarme por donde quiera que vamos. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigos. Los amo mucho. Que el Señor responde que su rostro sobre cada uno de ustedes, así como ustedes responden dentro de mi corazón. Peace.